¡Hola! Soy Lori Sandoval de Cocina Chronicles y hoy vamos a preparar unos chiles güeros rellenos con camarones. También con una salsita de cilantro y una ensalada de elote rostizado. La ensalada de elote rostizado tiene tomates, cebolla roja y queso fresco. La salsa de cilantro es fácil, solamente con tomatillos, el cilantro y un poquito de ajo. Y los camarones están marinados con ajo, jugo de limón y claro, por supuesto, la salsa de soya. Todos los elementos tienen la salsa de soya porque así en diferentes capas vamos a sacar los ricos sabores deliciosos de la cocina mexicana. Y aquí tenemos los chiles güeros rellenos con camarones, una ensalada de elote rostizado y una salsa de cilantro. ¡Delicioso! ¡Buen provecho! ¡Adiós! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video.